¡Que viva el seminario! ¡Que viva el seminario! ¡Seminario! 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 Cristo eterno sacerdote Iluminó el camino Para que un día iniciara El cultivo de vocaciones Día a día en el estudio Ante el sagrario en oración Formando sacerdotes Que conozcan las ovejas Que vayan delante Dando la propia vida Como Cristo buen pasto El esfuerzo de los obispos El trabajo de los formadores Los amigos del seminario Unidas las parroquias todas Reciban el ciento por ciento Por su apoyo y dedicación Formando sacerdotes Que conozcan las ovejas Que vayan delante Dando la propia vida Como Cristo buen pasto ¡Qué alegría! ¡Que viva el seminario! ¡Que nuestro Dios bendiga! ¡Al corazón de la diosesis! ¡Qué alegría! ¡Que viva el seminario! ¡Que nuestro Dios bendiga! ¡Al corazón de la diosesis! Se suman ya cuarenta años De alegrías y esperanzas De retos que se han superado Con horizontes siempre nuevos Nuestra Señora del Camino ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Que conozcan las ovejas Que vayan delante Dando la propia vida Como Cristo buen pasto Formando sacerdotes que rozcan las ovejas que vayan delante Dando la propia vida como Cristo buen pastor Como Cristo buen pastor Como Cristo buen pastor Como Cristo buen pastor